Bueno aquí tengo otro paquetito, otro pedido que me acaba de dar de nuestro hermano Temu, nuestro gran hermano Temu, lo vuelvo y repito, ha cambiado el color de los paquetes, antes el color naranja, ahora es, para mí que se le acabó el color naranja y ahora lo están haciendo así, pero bueno, como siempre digo, lo importante es lo que viene dentro del producto. Ya ni me acuerdo que es lo que he pedido, porque tengo varios paquetes, el otro día me llevo uno, ahora me llega este, y bueno vamos a abrirlo en un momento, lo que he pedido y lo que me llevo. Bueno, por aquí voy a empezar a sacar lo que pedí y lo que me llevo, como buen cubano, pidiendo siempre cosas para mandar a Cuba y para llevar a Cuba. Bueno, estos son estropajos para la cocina de aluminio, que están muy buenos, muy baratos de precio, ya después pondré captura de pantalla de los productos. Estos estropajitos están muy bien de precio y muy cómodos para regalar en Cuba, esto para regalarle a la familia, a los vecinos, a los amigos, a la cuchara. Esto además está en Cuba de oro molido, esto no se encuentra tan fácil. Aquí tenemos otro paquete más de estropajitos de aluminio acá, esto también es muy bueno también para regalarle a la familia, esto también está muy barato de precio. Esto es por paquete, lo compro yo por paquete y no sentemos. Aquí estos son los que más traen, creo que 30 traídos, 30 piezas, 30 estropajitos, también muy baratos, no sé si dos euros y pico, por ahí costó esto. Porque de regalo nada, yo de regalo estoy jugando a la granja, el sombrero mágico y no he cogido absolutamente nada de nada. Mira que invitado gente, que a todo el mundo le doy la cómo de hacerlo y nada, pero nada, no cojo nada. Pero bueno, esto tampoco lo estoy dando. Esta compra la hice, porque estaba jugando a la granja y ustedes saben que es la granja. Sale una parte donde dice, hago una compra superior a 30 euros y te recibirá 300 gotas. Bueno, yo hice esta compra que fueron 31 euros para recibir las 300 gotas y al final no he cogido el precio. Pero bueno, seguimos. Bueno, esto es pañitos de cocina, que también vienen unos cuantos, que vienen muy bien para regalar en Cuba. Están súper económicos de precio y por eso los compré. Todos nosotros pensando siempre, todos los cubanos pensamos mucho en Cuba, siempre comprando cositas para Cuba, y para mandar para Cuba, y para llevar para Cuba, y todo para Cuba. Esto es un jueguito, como no, para mi nieta linda y querida. Miren, oh, ahí qué lindo, el pantaloncito. Ahora todos los jueguitos que están vendiendo en Termo y toda la ropa que están vendiendo en Termo, todos ya tienen el osito. No sé si tienen convenio con los osos polares o yo no sé. Pero todos llevan el osito este, ¿de cómo se llama? De mochino. Mochino. Esta es la camiseta. Miren ahí, qué bonito está. No sé si es por, lo ponen los chinos ahora, el osito por mochino. 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 Y este es una blusa, que compré también o pedí para mi nuera. Y esto es una blusa que pedí para mi nuera. Y bueno. Esto es lo que pedí, y lo que me ha llegado. Ya le pondré captura de banca. Les deseo un bonito día a toda la compañía de Termo, y a los que hacen de Termo también. Tengo muchas bendiciones para ti. Feliz día, feliz día y feliz día. ¡Suscríbete al canal!